en esta semana que pasó hemos estado recolectando datos sobre esa historia que nos han contado muchas personas sobre la niña fantasma que se aparece en el parque que está ubicado en el fraccionamiento hacienda praderas de esta misma ciudad matamoros tamaulipas méxico así es que mi equipo y yo fuimos a investigar este lugar y no pudimos contactar con ella más sin embargo anduvimos preguntando con personas aledañas a este lugar y respondieron de una manera muy muy positiva esta niña si se aparece en ese lugar una niña fantasma una niña que falleció de una manera trágica este parque está ubicado en el fraccionamiento que ya mencioné que es fraccionamiento hacienda praderas en la calle sierra tamalave y calle p cruyes cerca de la avenida cantinflas recabando datos sobre esta historia llegando a este lugar mi equipo y yo vimos a una pareja que acababa de llegar nos acercamos para preguntarle sobre si habían visto alguna vez a esta niña fantasma en ese parque en esos columpios más sin embargo nos dijeron que no sabía nada sobre el tema pero nos recomendaron con la presidenta del fraccionamiento la señora vicky sánchez que muy amable nos atendió ella y nos contó la historia sobre esta pequeña chica que se suicidó en ese lugar y la historia dice así ella era una niña de aproximadamente 12 a 14 años de edad lamentablemente los juegos de internet hicieron que ella se suicidara lamentada ballena que muchos nombraron en internet ese personaje que le decía a los chicos y a las chicas lo que tenían que hacer solo para sentirse valientes muchos niños perdieron la vida en ese en ese tiempo y esta niña fue víctima de este personaje esta niña al parecer se sentó en la barda de la casa que ahorita vamos a mostrar se puso la soga al cuello atada de un árbol y se dejó caer hacia atrás la niña quedó colgada muriendo lentamente los familiares al llegar a la casa buscaron a la niña pero esta permanecía colgada cuando la vieron rápidamente corrieron a descolgarla pero la niña ya no tenía signos vitales lamentablemente ya había fallecido por culpa de un personaje que salía en las redes sociales lamentablemente y descanse en paz residentes de este fraccionamiento como el señor luis gámez que nos atendió muy amablemente bueno dice que varias personas han visto esta chica que está sentada en la pared moviendo las piernas y de repente la chica se deja caer hacia atrás pensamos que esta niña que falleció esté recreando los últimos minutos de vida de cómo falleció y hoy en día esta niña se aparece en horas de la madrugada ya que muchas personas que salen a trabajar temprano principalmente personas que van a maquiladoras a trabajar desde temprano son quienes ven a esta niña la ven sentada en el columpio o más sin embargo han visto que el columpio se está meciendo solo aún sin haber nada de aire también nos contaron que una madrugada aproximadamente las 4 de la madrugada un hombre iba en su camioneta cuando vio a la niña que estaba sentada en el columpio a tempranas horas de la madrugada este hombre se paró bajó de la camioneta y caminó hacia donde estaba la niña meciéndose en el columpio le hablaba que que hacía tan temprano ella y que dónde estaban sus papás más sin embargo la niña no contestaba ni una sola palabra el señor poco a poco fue acercándose con la niña cuando a unos escasos dos metros que se le acercó la niña desapareció misteriosamente este hombre al ver que la niña desapareció se dio la vuelta y sin pensarlo corrió lo más pronto posible y se subió a su camioneta rápidamente como jamás había corrido arrancó su camioneta y se fue despavorido de ese lugar esta niña que perdió la vida ahorcándose su alma no ha descansado todavía su espíritu sigue en este mundo y sigue rondando en este parque muchos la han visto otros no saben de su existencia puesto que ella aparece desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana y sólo poca gente la ha visto aquí les muestro una serie de fotografías que la señora presidenta del fraccionamiento hacienda praderas nos hizo el favor de compartirlas con nosotros y la niña fantasma se ve así esas fotos fueron tomadas a las 4 de la madrugada hora en que no hay nadie en las calles mucho menos una niña de esa edad el equipo de contacto viajero anduvo investigando a fondo sobre esta historia que fue muy mencionada mucha gente dijo que era verdad otros dijeron que era mentira y otras personas dijeron que no sabían sobre esa niña fantasma por eso mismo contacto viajero se dio a la tarea de hacer investigación sobre este raro suceso y recabando información logramos obtener excelentes imágenes para todos ustedes nuestros seguidores y nuestros suscriptores este parque de hacienda praderas está lleno de mucho misterio tanto sus calles como todo el fraccionamiento hay mucho suspenso en este lugar y se siente la mala vibra en algunos lugares se guarda mucho misterio en este fraccionamiento tanto en sus calles como en este parque su gente muy linda y muy amable pero sus calles muy tenebrosas en cuanto cae la noche por eso contacto viajero va a ser una investigación paranormal sobre la niña fantasma que se aparece en este parque de este fraccionamiento hacienda praderas así es que esperen el vídeo que pronto estará en el canal de youtube de contacto viajero y no se pierda la investigación que hacemos cada sábado a partir de las 11 de la noche grabamos en vivo para el grupo contacto viajero en facebook y aquí nos despedimos esto fue contacto viajero adiós grabamos en vivo grabamos en vivo grabamos en vivo